¿Qué es la concepción materialista de la historia? ¿Qué es la concepción materialista de la historia? La intención de ofrecer una guía, utiliza incluso este término, una guía y no una especie de llave que abra todas las puertas, venía a decir más o menos Marx, de la comprensión de los procesos históricos. Es una guía para la interpretación de la historia. Aunque, como digo, los términos en los que luego, desde el punto de vista práctico y del desarrollo en todos sus términos y en sus diversas manifestaciones de la concepción materialista de la historia son mucho más complejos, pues hay algunas características que yo creo que son básicas para entenderla, esta concepción o esta visión de la historia. Una de ellas es, digamos, los principios dialécticos en los que se inspira. El tema de la dialéctica es seguramente uno de los más arduos y de los más complicados del marxismo. Por simplificar un poco la cuestión que remite, por supuesto, a la herencia del pensamiento de Hegel, dialéctica significa plena historicidad de los procesos históricos. Por supuesto, historicidad de lo real. Decía Pierre Vilar que pensarlo todo históricamente eso es el marxismo. Es una fórmula seguramente discutible o matizable, pero es ilustrativa un poco de esta concepción fundamentalmente histórica por parte del marxismo. Dialéctica significa una cierta concepción totalizadora, que también es un término que hay que explicar en su complejidad, pero que es ilustrativo o expresivo de lo que esto representa. Un intento de conectar los diferentes aspectos de la realidad histórica en una visión integradora. o significa un análisis de la realidad a través de sus contradicciones. Esa fórmula más o menos explicativa, según la cual la realidad al desplegarse se niega a sí misma. Es decir, a medida que la realidad se va desplegando, va generando las contradicciones que conducen a su propia superación y desaparición, y su incorporación en una nueva realidad que va surgiendo a partir de esta. En definitiva, la concepción materialista de la historia que Marx y Engels formulan en algunos textos, digamos, canónicos, con esas grandes frases que han sido repetidas tantas veces, por ejemplo, el prefacio de la contribución de la crítica de la economía política de Marx, donde dice aquello de, en el curso de la producción, los hombres contraen determinadas relaciones, etcétera, etcétera, o en otros textos, la ideología alemana también, deben ser interpretadas luego cuando se habla del desarrollo concreto de esos conceptos en términos, como digo, de una mayor complejidad. Porque, ¿qué entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de realidad material? Es que el pensamiento, los procesos que genéricamente llamamos espirituales, no son también una realidad material. Por eso digo que a veces se simplifica mucho con respecto a una concepción que, en cualquier caso, representa, desde luego, una novedad radical con respecto a lo que eran las concepciones históricas de su tiempo, y que ha tenido históricamente una fertilidad tremenda en análisis y en la comprensión de los procesos históricos. Gracias.